Muebles Marcos, carretera de Salamanca y polígono de las Herbencias, Ávila. El quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa arrancará en Ávila con una misa multitudinaria en la Plaza de Santa Teresa. Será el 15 de octubre a las 11 de la mañana cuando se oficie esta Eucaristía en la que los abulenses y las personas con discapacidad tendrán prioridad para asistir a ella. Mediante invitaciones que comenzarán a repartirse a partir del 1 de septiembre en las parroquias de la capital y la provincia con esta Eucaristía, se iniciará también el año jubilar concedido a todas las diócesis españolas. Buenas tardes, es martes 1 de julio y a esta hora llega la actualidad a la 8 de Ávila. Arrancamos con titulares. SACIL unifica la gerencia de atención primaria y especializada. Además, María Antonia Pedraza asume el nuevo cargo de gerente de asistencia sanitaria de Ávila. El consejero de Sanidad, Antonio María Saez Aguado, ha estado en la capital agulense para presentar esta unificación de gerencias y ha asegurado que el 100% de los pacientes graves integrados en el llamado nivel 1 han sido intervenidos en menos de 30 días. La Confederación Abulense de Empresarios premiaba en la noche de ayer a los mejores de los nuestros. Así lo afirmaba su presidente Jesús Terciado en una gala en la que estuvo acompañado por el presidente de la patronal. Nueve galardones que reconocían el mérito de empresarios de diferentes sectores. Pero este martes deja más temas. La mayoría de los comercios han arrancado hoy el periodo de rebajas. Ante la liberalización de fechas para ofertas y descuentos, cada empresario decidirá hasta cuándo las mantiene. Por delante, unos meses de verano en los que se pueden encontrar numerosos chollos. Con la llegada del verano se mantienen actividades como el programa Noches y Almenas. Para este año los escenarios del Episcopio San Francisco traerán consigo 10 conciertos. El programa de Noches y Almenas arrancará el martes 8 de julio. No faltará tampoco tiempo para el deporte. Ya está en marcha la segunda semana del campus de Jorge Barrera. 127 niños y niñas son los protagonistas en este periodo que apuesta por la continuidad de la filosofía de aprender jugando al fútbol. Este domingo los amantes de la bicicleta de montaña tienen una cita en el barraco, donde se disputa la séptima edición de la marcha La Febrera. Para este 2014 la novedad se centra en que hay dos recorridos, uno de 35 y otro de 48 kilómetros. Es la imagen que deja esta jornada. Intervalos nubosos. En Ávila capital la máxima que se ha alcanzado ha sido de 23 grados a las 6 de la tarde. En la provincia, en Sotillo de Ladrada, se han alcanzado 26 grados. Ávila se prepara para la conmemoración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Desde la capital amurallada se van conociendo más detalles del programa de actos previstos para celebrar dicha efeméride. El primero de ellos y que marca el inicio de un año de celebración será el 15 de octubre con una misa oficiada en la plaza de Santa Teresa. Será el día de su fiesta, la de la patrona de la ciudad y en la plaza que lleva su nombre. El quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa se prevé reúna a unas 6.000 personas para arropar el inicio de los actos de conmemoración. Un gran altar que se ubicará a los pies del arco del Alcázar y presidido por las imágenes de la Virgen de la Caridad y la patrona bulense. Se suspenderán las misas de la mañana en toda la ciudad de Ávila para que todos los fieles podamos congregarnos en un sitio donde tiene suficiente cabida. Es decir, con los cálculos que hemos hecho hay espacio para más de 6.000 personas sentadas y cómodas en el mercado. Con el fin de velar por la seguridad de todos, a partir del 1 de septiembre se podrán retirar las invitaciones en las diferentes parroquias de la capital y provincia para participar en la única Eucaristía que podrá seguirse a través de dos grandes pantallas. Una está claro que queremos que ayude dentro del mercado grande a la parte de atrás para ver lo que está ocurriendo en la parte delantero, en la parte del altar y donde estarán las imágenes de la Santa. Y luego estamos todavía decidiendo dónde iría una segunda pantalla gigante. Mientras, la Comisión Nacional continúa analizando las cerca de 300 propuestas presentadas para esta efeméride, aunque hasta septiembre no se dará a conocer el programa definitivo de actos. Sigue trabajando, que se va procurando definir y bueno, ahora el planteamiento también es el encontrar patrocinios para desarrollarlo. Caído o no del cielo, lo que no se va a impedir que la principal plaza de la ciudad, la que lleva el nombre de su patrona, se convierta en el emplazamiento para honrar su memoria. Actos que giran en torno a la previsible visita del Papa aún no confirmada, a pesar de que éste acaba de recibir una nueva invitación, que llega acompañada de los mejores deseos reales. Invitación que llegaba de mano de los reyes de España y tras el encuentro que se mantenían con el pontífice y en el que el quinto centenario ha estado muy presente. De esta manera, el monarca Felipe VI vuelve a invitar al Papa Francisco después de que la misma ya le haya llegado por distintas vías e instituciones, tanto por la Conferencia Episcopal como por representantes políticos. SACIL unifica la Gerencia de Atención Primaria y Especializada. María Antonia Pedraza asume el nuevo cargo de gerente de asistencia sanitaria de Ávila. Medida efectiva con el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, presente en nuestra capital. Aquí ha asegurado que el 100% de los pacientes graves integrados en el llamado nivel 1 han sido intervenidos en menos de 30 días. A partir de hoy la gestión primaria y hospitalaria están unidas y María Antonia Pedraza será la responsable. María Antonia se responsabilice de lo que ocurre desde que un paciente pide una cita en el Centro de Salud hasta que es dado de alta en el hospital. El paciente no perciba que existen dos niveles asistenciales, el paciente es uno e intentar que esa continuidad asistencial lleguemos a todos los lugares y para eso pues esperaremos a trabajar. Es un proyecto estratégico, ¿no? Porque no funcionarán las áreas independientemente. Ávila es el área de salud de España junto a Soria que mejores recursos tiene en atención primaria. Ha incrementado sus prestaciones, sus técnicas y sus servicios de una manera significativa. Tenemos unidades funcionales nuevas en este hospital. Se ha creado la unidad funcional de riesgo cardiovascular, alguna en el área neumológica, se ha creado la unidad funcional de mama. Inciden, por ejemplo, en reducir el tiempo de demora quirúrgica. Los casos graves que los propios clínicos califican como prioridad o no en el área de salud de Ávila están siendo intervenidos absolutamente todos antes de que transcurran 30 días. Desde hoy ya es efectivo el cierre de camas en los hospitales de la comunidad. Sacil justifica esta medida por el descenso de patologías como la gripe y la disminución de la actividad por las vacaciones de los profesionales sanitarios. En Castilla y León se está planteando como un debate o como un recorte, un nuevo recorte en la sanidad. Esto es un uso de los recursos públicos que tenemos la obligación de hacer con la mayor eficiencia posible. Y no podemos desperdiciar recursos en estos tiempos. No podemos tener abiertas unidades que no se van a utilizar. Dicen, la prueba es que el complejo asistencial cerró 42 camas en 2013 y no hubo ningún problema a la hora de abrirlas para quien las requiriese. Piden a Izquierda Unida, quien alertaba de tales cierres, que mire la misma situación en comunidades en las que gobiernan, como es el caso de Andalucía. Si en días pasados algunos médicos eran quienes criticaban fallos telemáticos continuados en el sistema, el consejero de Sanidad lo tiene claro. No son fallos continuados pues el sistema denominado Medora ha sido modificado y mejorado. El sistema ha incorporado nuevas funcionalidades muy importantes desde el punto de vista del trabajo clínico y como todos los sistemas que están sometidos a cambio, pues genera efectivamente algunos problemas. Y hablamos ahora del campo porque la Alianza por la Unidad del Campo conformada por UPA y COAG califica de muy positiva la medida anunciada días atrás por la consejera de Agricultura para apoyar dentro de los programas de desarrollo rural a la actividad transhumante. Del mismo modo se sienten satisfechos porque se da respuesta a una de sus peticiones, es decir, conceder el 50% más del importe total de la ayuda agroambiental que les corresponda a los ganaderos que practiquen la transhumancia. Subrayan que también se consigue la puesta en marcha de una medida fundamental para los ganaderos como es flexibilizar los movimientos del ganado, especialmente al sector cuyo ganado viaja a Extremadura o Castilla-La Mancha. Abremos ahora materia política. El PP da la espalda a la conciliación familiar y laboral. Con estas palabras se ha referido la concejala socialista Manuela Prieto al referirse a la moción presentada por el PSOE en el Pleno de ayer y que no salía adelante. Unas palabras a las que no han tardado en contestar desde el equipo de gobierno. La concejala socialista Manuela Prieto afirma que el PP no apuesta por la conciliación familiar y laboral ni lo considera un tema importante. De esta manera Prieto lamenta que en el Pleno de ayer no saliera adelante la moción que su partido defendió para ampliar el programa Conciliamos en verano. Apunta el PSOE que el programa Conciliamos debería ofertarse desde el primer día de vacaciones escolares. No ha tardado en llegar la respuesta del Ayuntamiento. Apunta Patricia Rodríguez, teniente alcalde de Atención Social, que el consistorio mantiene el programa de conciliación mediante el programa de animación infantil y los campamentos urbanos durante toda la época estival. Del mismo modo apunta Rodríguez que este tema fue debatido ampliamente en el Pleno. Por otro lado, el diputado socialista Pedro José Muñoz apunta que la realidad demuestra que si hablamos de incendios lo importante es la prevención. De este modo afirma Muñoz que la temporada invernal hasta el 31 de mayo se ha llevado por delante a 21.000 hectáreas, tres veces más que las 7.000 de todo 2013. Además, el diputado socialista apunta que Castilla y León es la segunda comunidad con mayor superficie afectada en 2013 con cinco incendios que se llevaron por delante 5.700 hectáreas. Aboga Pedro José Muñoz por incrementar las tareas para adecuar el monte en invierno. Por su parte, Izquierda Unida llevará al Congreso de los Diputados la defensa del transporte de mercancías en Castilla y León. Por este motivo, José María González, coordinador general de Izquierda Unida en la Comunidad y ascensioneras, portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Fomento, han mantenido una reunión con la Unión de Pymes y Autónomos del Transporte de Ávila, El Bierzo y León. Y es que la formación de Izquierdas presentará una proposición no de ley en defensa de los más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos del sector. Muchos de ustedes seguro que ya se han fijado en que en los escaparates luce el cartel de rebajas. La mayoría de los comercios han empezado en la jornada de hoy con este periodo en el que los descuentos son los protagonistas. La liberalización de fechas hace que cada tienda elija hasta cuándo tendrá sus artículos con descuentos, pero por lo general serán dos meses en los que los precios estarán rebajados. Comerciantes y consumidores apuntan que lo mejor para las rebajas es llevar una lista con lo que se necesita y así no pasarnos en el gasto. Que realmente se compren lo que se necesite, se busque el mejor artículo al mejor precio y si a eso añadimos que lo podamos hacer cerca de casa, cerca de nuestra población, de nuestra provincia, pues contribuimos a tener el producto con los menos gastos posibles. Para la crisis que tenemos es mucho más interesante y más asequible, yo creo. Es que no me condiciona mucho las rebajas porque creo que lo que haces es perder dinero, porque terminas comprando lo que no necesitas. Yo ahora mismo voy y sí que voy a ir a aprovecharme del 50%. Un año más la Confederación Abulense de Empresarios premiaba a los mejores de los nuestros, así lo afirmaba su presidente Jesús Terciado, en una gala en la que estuvo acompañado por el presidente de la Patronal en la noche de ayer. Nueve galardones que reconocían el esfuerzo, la dedicación y la profesionalidad de empresarios de diferentes sectores. Los premios empresariales de Confae se distinguen por reconocer el mérito de nuestros empresarios. En esta ocasión, el mejor del 2014 y candidato al CECALE de oro es Miguel Ángel del Monte. Además, se destacaba el tesón de los trabajadores de Nissan, encabezados por Óscar López, que ahora es responsable de la fábrica en Barcelona. Premiado por su labor en el exterior. Si hablamos de constancia, dos familias son aplaudidas y reconocidas. Primero la de los Medrano, que desde 1912 venden libros no solo aquí, también en el extranjero. Una trayectoria empresarial de mérito también es la de Diego Díez, que orgulloso y emocionado agradecía este homenaje a su labor y a la de sus generaciones posteriores. A mis hijos, que me han ayudado últimamente mucho, a mi mujer que me ha apoyado y a todos ustedes. Premio a la igualdad laboral para la empresa más de Arevalo. También se busca la innovación, como la de la asociación Can 9 Castilla y León. El compromiso con Confae y sus asociaciones lo encarna el carnicero César González. Los inicios no son fáciles, por eso premio a la emprendedora Lola Jiménez, de Medici Restauración, o lo que es lo mismo, el A2BOLA. Gracias a mi equipo de trabajo, esto es parte vuestra y sobre todo gracias al empollo incondicional de nuestras familias. El nombre de Ávila resuena más allá de nuestras fronteras también por nuestra Semana de Pasión. La Junta de Semana Santa recogía el premio a la proyección de la ciudad. La Semana Santa de Ávila no es la Junta de Semana Santa, sino las 14 copladías que la componen y esos 6.000 lazarenos que durante la Semana Santa desfilan por nuestras calles. Y en esta ocasión la insignia de plata correspondía a David Arroyo, quien fuera presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Cafeterías desde el año 2006. Unos galardones que suponen un estímulo para continuar en estos momentos difíciles que se miran con esperanza. Afortunadamente en este momento estamos viendo de que este año ya vamos a crecer. Un 1 con 1, un 1 con 2, con 3, incluso con 4, ya vamos a crear 150, 200.000 puestos de trabajo. Yo creo que ese sí es un dato tremendamente positivo. A poco que se nos eche un cable, se ha hablado por parte de los intervinentes anteriores qué cables necesitamos. Vamos a ser capaces de sacar Ávila adelante, porque los empresarios creo que somos los únicos capaces de hacerlo. Relativo optimismo en un acto presentado por la redactora jefe de esta casa, Patricia Carrera. De nuevo Nissan ofrece otra prórroga a los despedidos. En la jornada de ayer los afectados, un total de 17, mantenían una reunión con el jefe de Recursos Humanos, en la que les explicó que la compañía les plantea un nuevo periodo de espera hasta final de año y con la misma contraprestación económica por mantenerse vinculados a Nissan. Recordamos que ya en abril la empresa les ofreció una prórroga de tres meses. Por su parte, el presidente del Comité de Empresa, Iván Zazo, apunta que en los últimos meses se ha experimentado la producción, un aumento en la producción, sobre todo por la demanda exterior del Capstar, que también ha dado lugar al trabajo algunos sábados. Por tanto, asegura que si la producción sigue al mismo ritmo de crecimiento, estas 17 personas podrían tener su hueco en la factoría. A partir de ahora será posible ahorrar el 50% en el uso de energía en las comunidades de vecinos. La empresa S de Servicios de Energía y la distribuidora regional del gas han encontrado la fórmula para hacerlo posible. La nueva campaña de esta empresa abulense llega gracias a un importante acuerdo. El fabricante de calderas con la distribuidora regional del gas, Redesis Gas, que es su nombre ahora, y esos servicios avanzados de energía aportan a la sala de calderas al menos el 50% de la potencia que va a utilizar esa sala de calderas. Esta especie de PAC2 por el precio de uno viene a significar lo siguiente. Si una sala de calderas que va a llevar cuatro calderas, por ejemplo, quiere hacer este tipo de inversión para ahorrar en su factura de consumo, la distribuidora, Redesis Gas, junto con el fabricante y nuestro acuerdo, les aportaría dos calderas. Poder acceder a esta facturación especial no es difícil. Nosotros le hacemos un estudio de la sala de calderas y calculamos, en función de los parámetros que ellos nos han dicho, la aportación, que puede llegar a ser incluso hasta de 10.000, 12.000 euros perfectamente. Esta posibilidad promovida por ESE no es definitiva en el tiempo. De momento permanecerá activa hasta el mes de septiembre. Ya ha concluido la campaña del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio de 2013. La Agencia Tributaria ya ha devuelto a los abulenses más de 23.700 euros. La Agencia Tributaria ha acordado la devolución de 6.600 millones de euros a 10,5 millones de contribuyentes al cierre de la campaña del IRPF. En Ávila se han solicitado más de 55.000 devoluciones referentes al 2013, con un importe de cerca de 35.000 euros. En total se han pagado 42.212 solicitudes hasta llegar a un importe de más de 23.700 euros. En el conjunto de Castilla y León se han solicitado más de 873.000 devoluciones del IRPF, de las cuales han sido pagadas el 76% hasta superar los 416.000 euros. Un dato que resalta es que en tres años el número de contribuyentes que han presentado la renta por Internet a nivel nacional ha crecido más de un 31% agilizando a su vez los trámites y acelerando las devoluciones. Enseguida, más información. Lo nuestro es pasión por tu hogar al mejor precio. Grandes centros Mercamueble dedicados a ti, llenos de soluciones. Fantásticos salones, acogedores dormitorios, cómodos tapizados, divertidos juveniles. Todo, todo al mejor precio. Y con facilidades de pago adaptadas a ti. Pasión por tu hogar, solo en Mercamueble. Mercamueble en carretera Ávila-Piedra Itá, a 15 kilómetros de Ávila. El sorteo de oro de Cruz Roja no es por el oro. Si algún día nos encontramos, ya sabes. Cómprame. Es martes 1 de julio y hay más cosas que contarles. Candeleda celebra por todo lo alto el aniversario del Pantano del Rosarito con una exposición, representantes políticos de Ávila, Toledo y Cáceres de la Confederación Hidrográfica del Tajo y Regantes no han querido perderse en la inauguración de la misma que ya está abierta al público. Con la llegada del verano se mantienen actividades como el programa Noches y Almenas. Para este año los escenarios del Episcopio y San Francisco traerán consigo 10 conciertos. El martes 8 de julio arranca Noches y Almenas. Y en Tiempo de Deportes visitaremos el campus de Jorge Barrera que ya disfruta de la segunda semana con el protagonismo para 127 chavales. Lo importante para ellos es disfrutar de este tiempo de verano practicando fútbol. Esta mañana ha quedado inaugurada en Candeleda una exposición que conmemora el aniversario del Pantano del Rosarito. Representantes políticos de las provincias de Ávila, Toledo y Cáceres de la Confederación Hidrográfica del Tajo y Regantes han estado presentes para celebrar este acontecimiento. En la primavera de este año se cumplían 75 años del inicio de la construcción de la Presa del Rosarito, una obra que cambió la vida de la comarca del Tietar, de la Vera en Cáceres y de Castilla-La Mancha. Tres cuartos de siglo después, esta exposición recoge su cronología completa con fotografías de la época y documentos históricos. Se trataba de una construcción del agrado de todos. Aunque no regase nuestra tierra, porque venía a dar trabajo muchos jornales para paliar el hambre de la gente más humilde de entonces. Los primeros trámites vinieron en 1932 con el impulso de Indalecio Prieto, pero hasta después de la guerra no comenzaron las obras. 20 años de trabajos propiciaron 17.000 hectáreas de regadío y la creación de cinco pueblos de nueva colonización. Hoy, el Rosarito pertenece a la red Natura 2000 y está catalogado como zona húmeda, protegida, zona de fauna y continúa en expansión. En el plan hidrológico que recientemente se ha promulgado y en la próxima revisión se reconoce que hay que incrementar la capacidad de regulación de Rosarito. Vamos a intentar mejorar la situación presente. Entre los objetos curiosos que se pueden contemplar está esta bicicleta. Su dueño, un candeledano, la compró a plazos en los años 30 para poder ir a trabajar a las obras de la presa. El cine puede servir para entretener, para emocionar, para ganar dinero, pero también para aprender. El último de los cortos grabados en nuestra provincia se localiza en el Hoyo de Pinares. Allí los alumnos de secundaria del Centro de Enseñanza han trabajado arduamente para que su obra viera la luz. Lleva por título Boomerang. Como la más glamurosa de las premières, con su alfombra, sus fotógrafos, los premios, así se estrenó Boomerang, el corto realizado íntegramente por los alumnos de tercero y cuarto de la ESO del Colegio Virgen de Navaserrada de Hoyo de Pinares. Yo escribía, tenía un relato, pero ese relato había que darle forma de guión. Esa forma de guión se la dieron los muchachos, íntegro. Ellos hicieron el storyboard y nos pusimos manos a la obra. Ellos han sido los encargados del desarrollo del guión original, trabajar el sonido, las luces, el montaje, los créditos. Se trata de un proyecto bajo el amparo de Kinecole que les acerca al mundo audiovisual. Mientras unos actuaban, otros grabábamos y nos íbamos cambiando y ha estado bien. Nos han enseñado a manejar cámaras. No es solo verlo ahí en la televisión, hay que hacer muchas cosas, es mucho trabajo, yo creo. Y pues nada, ha sido una experiencia inolvidable, yo creo. Además de este estreno, se han entregado los piñotos de oro, la recompensa al esfuerzo y dedicación de muchos días en una ceremonia arropada por todo el pueblo. Han hecho un magnífico trabajo que se tiene que juzgar como un proyecto educativo y de cine, no hay connotaciones políticas, aunque lo parezca en el corto no lo hay. Y yo creo que a los chicos les ha servido para una experiencia vital que en su vida profesional puede servir. El cortometraje Boomerang, íntegro y un amplio reportaje de su puesta de largo, se podrá ver esta noche en la 8 de Ávila a partir de las 10 y cuarto de la noche. Desde hace más de una década, los veranos en Ávila son sinónimo de cultura. Ya se han presentado una nueva edición del programa Noches y Almenas. Habrá 10 conciertos y comenzará a partir del martes 8 de julio. Noches y Almenas llena de cultura, conciertos y espectáculos este mes de julio. Para esta edición, los abulenses y visitantes podrán disfrutar de 10 conciertos con el pop, el jazz o el folk como protagonistas de la mano de intérpretes que son referencia en su ámbito. La idea de Noches y Almenas es que un tipo de música que posiblemente no haya muchas oportunidades de escuchar en directo en Ávila a lo largo del año, pues tengamos esa opción de poder ir a precios muy competitivos. Para los 8 conciertos del Episcopio que arrancarán a las 10 y media de la noche, el precio será de 2 euros, mientras que las dos citas que se desarrollan en el Auditorio de San Francisco tendrán una entrada gratuita y comenzarán a las 8 y media de la tarde. Ofrecer músicos de muchísima calidad, música muy bien hecha y intentar ofrecer una diversidad en los estilos musicales y enriquecer en la medida posible la cultura musical de la ciudad. El ciclo comienza el martes 8 de julio y terminará el 19 del mismo mes con la ronda poética que rendirá homenaje a Jorge Santayana en el 150 aniversario de su nacimiento. La Asociación de Amigos de la UCAP convoca la primera edición de los premios a la excelencia académica del curso 2014-2015. A él pueden optar los mejores expedientes académicos de bachillerato o ciclo formativo de grado superior en el año de terminación de sus estudios y que se matriculen en la Universidad Católica en el próximo curso. Se concederán además dos premios, uno para el alumno con mejor expediente que se matricule en cualquier titulación de grado de la Facultad de Ciencias y Artes y otro para el que lo haga en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Cada premio estará dotado con 10.000 euros y se puede optar a la convocatoria hasta el próximo 30 de octubre. Abrimos página de deportes. En las instalaciones Manuel Sánchez Granado prosigue el campus Jorge Barrera. 127 chavales participan en la segunda semana de actividad en un programa repleto de fútbol. El campus Jorge Barrera sigue a lo suyo y en este segundo turno vuelve a colgar el cartel de completo y supera las expectativas otra vez. 127 chavales, 15 de ellos repitiendo de la primera semana, disfrutan de la actividad estrella del verano y que cada año sigue mejorando. Creo que este año hay un nivel muy alto, el grupo que tenemos aquí de cadetes es excepcional y en los otros grupos, los monitores ayer en la reunión lo hablábamos, que hay grupos de chicos que juegan muy bien al fútbol. Yo creo que ya también poco a poco los chicos van creciendo, se va trabajando con ellos mucho en los diferentes clubes de Ávila y bastante bien, entonces la verdad es que hay un buen nivel futbolístico. La continuidad era y es la seña de identidad del campus que en este sentido ha cumplido todas las expectativas previstas en los diferentes grupos de chavales. Con que un niño en una semana aprenda a lo que es el interior, a darla con el interior, a saber que un pase corto con qué superficie de contacto se da, un pase largo, yo con eso muchas veces me conformo. Luego hay otros que ya juegan bien, ya tienen otras aptitudes y en ese sentido intentamos ayudarlos en el aprendizaje como hacen en sus equipos. Hasta el próximo sábado, tiempo para aprender y divertirse con el fútbol como excusa. Este domingo a partir de las 9 de la mañana se celebra la séptima edición de la subida a la febrera, una edición que se presenta con dos recorridos, uno de 35 kilómetros que concluye donde comienza la subida a la febrera y uno segundo que completará toda la ruta con final en el monte Barraqueño con una distancia de 48 kilómetros. Ruta que se fija en un tiempo de tres horas, el tiempo máximo para finalizar la prueba. Todo aquel que lo supere ya quedará fuera de control. Recorrido que este año y como novedad dará una vuelta al pantano del Burguillo disfrutando de las vistas de la zona. Conozcamos la previsión del tiempo para mañana. Ahorrar energía es usar la tecnología más fiable. S. Creamos energía eficiente. Visita s-energia.es o llama a 920-221-116. Tormentas para la comarca Barco Piedraíta para mañana miércoles y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 16 grados en Hoyos del Espino. Ascenderán sin embargo en arenas de San Pedro y Candeleda llegando a los 28 grados. Chubascos tormentosos también para el alberche Pinares y temperaturas máximas ligeramente más bajas que las registradas en días atrás. En la capital no nos libramos tampoco de tormentas. Y en la Moraña lluvias también. De cara a los próximos días en la capital, tormentas que nos abandonarán el sábado cuando parece que lucirá el sol y comiencen a verse los primeros rayos de luz del verano. Con la previsión del tiempo nos vamos. Pasen una buena noche. Cuando voy a comprar muebles no me gusta que me cuenten películas. Por eso voy a Muebles Marcos. Porque en sus grandes exposiciones encuentro siempre el mueble que estoy buscando. Me asesoran auténticos profesionales y siempre al mejor precio. Por eso, cuando vayas a comprar muebles, que no te cuenten películas. Ven a Muebles Marcos. Saldrás ganando. Muebles Marcos. Carretera de Salamanca y Polígono de las Herdencias. Ávila.